Rulemanes Industriales, Agrícolas y Transporte, 2-402-5222, estamos en Ocuart 2037, página web www.rulemanesindustriales.com.uy Lo mejor en Rulemanes, Rulemanes Industriales, 2-402-5222, 2-402-5222. ¿Es verdad que Arezzo sigue por lo menos todo el intermedio en Peñarol? Por contrato eso, hasta el 20 de julio no se puede ir, el contrato prohíbe irse antes del 20 de julio, tienen que avisar hasta el 30 de junio si van a hacer uso de sacarlo, pero así avisen antes del 30 de junio, hasta el 20 de julio no se le pueden llevar. ¿Y hasta ahora no han avisado? No, no han avisado. ¿Ustedes siguen confiados en que lo puedan mantener hasta que termine el año? Ojalá que sea, ojalá que sea. ¿Se complicó lo de Brian Rodríguez porque aparentemente la América quiere una venta definitiva? Pero es lógico, si pusieron 6 millones de dólares por él hay que esperar si alguien pone una venta definitiva. Si no aparece el equipo que ponga la venta definitiva, ahí la opción de Peñarol va a empezar a mejorar. Si aparece alguien que pone 3 o 4 millones de dólares, ahí la opción de Peñarol se va a caer. Está bien. ¿Te sigue preocupando el tema que Abel Hernández decía si estar en condiciones de poder jugarse el primer partido del intermedio? Bueno, tenemos alternativas. Nosotros sabíamos el problema que él tiene, la tendinita y demás, pero bueno, tenemos alternativas a eso. Por suerte tenemos alternativas. Matías está bien, De Santoro lo viene haciendo bien. Tenemos a Oscar Cruz, tenemos a Roland ahí como alternativa. Es decir, nosotros tenemos y estamos seguros del equipo que tenemos. Y vamos a salir a pelear este intermedio que es bien importante mantener la disponencia que tenemos. ¿Roland en lo físico está a disposición para el fin de semana? Bueno, estaba mejor ayer, estaba mejor ayer. No sé ahora cómo está hoy, no fui, pero hoy ayer estaba mejor. Bien. ¿Y en el arco qué va a pasar, Nacho? Por ahora, hasta que encontremos otro arquero, nosotros estamos con Tiago y muy brevemente sí, estamos usando un arquero para que le compitan el puesto. Esa es la verdad y eso es lo que sabe Tiago. Alguien que le compita el puesto por si se necesita en algún momento hacer algún cambio. ¿Cuáles son los puestos que ustedes entienden que se tiene que buscar en este próximo periodo de pase por el intermedio? Más allá del arquero. Bueno, nosotros un puntero seguro. Hay que ver si sigue Matías o no para ver si vamos por otro nueve. Y un saguero, bien por algo que sea, que pueda venir a dar una mano. Y bueno, después hay que ver por los laterales. Pero por ahora estamos guiando. No hay que olvidarte, Piso, que el campeonato, las incorporaciones que nosotros hagamos ahora, recién pueden jugar a partir de agosto. Si vos traes un jugador ahora que está en actividad, lo vas a tener parado acá junio, julio y mitad de agosto. Sí, sí, está claro. Entonces, si hay alguien que está jugando hoy, a nosotros nos sirve que siga jugando, aunque hagamos un preacuerdo con ellos. Está bien que la gente a veces esté apurada por contratar, pero la realidad es que después lo vas a tener acá dos meses y medio sin jugar, que capaz que es peor todavía. ¿Qué va a pasar con RAC? ¿Va a seguir en Peñarol? Y bueno, yo creo que Jonathan tiene chance de seguir, lo vamos a ir viendo. Me quedé de juntar con su representante la semana que viene. Bien. ¿Y Valentín Rodríguez? Hablé con el chino y dije que puede tener alguna opción de salida para Vale en Portugal. Y la está evaluando, que a Peñarol le quede algo, que Vale siga su carrera. Y bueno, ahí viene Matías de Rittis, que bueno, que se está empiñando pista. Y bueno, vamos a ir viendo cómo se ve la situación de Vale para después evaluar la subida de Rittis. ¿Pedito Vilanz? Por ahora no hay nada concreto. Algunos son deos, pero más nada. Y es uno de nuestros buenos jugadores que lo ha hecho muy bien. Así que por ahora eso está impecable.